Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me hace Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía en mi corazón Porque sin ti me he dado cuenta amor Que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y te pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que abre en el fondo De mi corazón Y tú te vas 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 amor Y no me queda nada Y ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acordándome Me viste así de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron un solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes aquí todo es caos Me viste así de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito, hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti, si hay que ser torero No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mis hechos Que endulzan mi alma, que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca Para estar cerca Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Mi tiene una historia Mil y una historia me ha inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que, yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir, que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir, que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer ¿Cuánta falta me haces? Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder Si te llevaste el todo mi fe? Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder Si te llevaste el todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder Si te llevaste el todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Hoy, ahora, tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Así yo Y te pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Así como yo te puedo amar Así yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Si tú te vas Si tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas 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 Y tú te vas, amor Y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida De lunes a domingo Voy desesperado Mi corazón Prendido Ahí en el calendario Buscándote Y buscando Como un mercenario Tú dime ¿Dónde estás? Que yo no te he encontrado Hoy Las manecillas Giran yo Y al contrario Poniéndome la vida A sorgos Y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron Un solitario en un callejón Que ya no duermo Un desvarío Que el humor Ya me cambió Y tú ¿Por dónde estás? Que mi presión Ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú No sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú No respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Me somete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tu y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente En todo estás presente Y la libertad te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Dejame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Que te quedes a mi amor Ah, 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 ah Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso En el cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Corazón, entonces estás presente, y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente, y la libertad te juro no la quiero Mil y una historias me he inventado, para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que, yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir, que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado, te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado, para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó, rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir, que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado, te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado, te pido perdón, de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!